¿Qué es la elección del Estado? Que hacen la cúpula de mi partido, pues quedo bastante decepcionado de ello, así que prefiero hacerme a un lado. Sigo siendo parte del futuro, me toca a mí luchar por todas aquellas personas que sí creímos en este proyecto, estoy alzando la voz, estoy totalmente en desacuerdo con las decisiones que se toman, sigo estando en futuro por el momento y voy a ser, como lo dije hace rato, la voz de todas aquellas personas que creíamos o que creemos en este proyecto y que por decisiones de algunos cuantos, pues ahora sí que desviaron la visión de un proyecto que venía siendo muy sano y pues que proyectaba ser algo muy enriquecedor para la política de Jalisco. Ah, claro, por supuesto, MC está en este momento en el gobierno del Estado, yo tengo que acercarme a tanto a senadores, diputados, de los diferentes partidos políticos, me siento con gente de Movimiento Ciudadano, incluso con gente de Morena y de diferentes partidos. Yo siempre lo he dicho, yo estoy trabajando para 40 mil habitantes y yo tengo que hacer gestión, entonces si me tengo que acercar a MC, si me tengo que acercar al PRI, al PAN, a cualquier partido político yo lo voy a hacer, siempre y cuando haya resultados para mi municipio. Entonces, digo, tengo buena relación con Movimiento Ciudadano, a diferencia de mi partido, que no lo tiene, pero pues yo no estoy trabajando para una bandera y para un partido, vuelvo a repetirlo, yo estoy trabajando para Tamazula y si tengo que hacerle guiños a MC para generar recursos para mi municipio, lo voy a hacer. ¿No de tus partidos, nada más? No nada más de MC, sino también de otros partidos políticos, me han invitado a unirme a sus proyectos, por el momento no he tomado ninguna decisión, sigo siendo parte de Futuro, no aspiro a nada más en la política, pero sí tengo una responsabilidad ciudadana de votar por nuestro próximo presidente municipal, por nuestro próximo gobernador, por nuestro próximo presidente de la república, así que en su momento sí voy a apoyar a ciertos perfiles políticos con los cuales empatizo, y creo que pueden hacer cosas buenas tanto en Tamazula como en el Estado y como en el país.